Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo viernes de Dana Paola. Mi nombre es Demian Argento y hoy, como bien dice el nombre de la sección, vamos a estar video reaccionando. ¿A quién? A Dana Paola, claro que sí. Bueno, vamos a continuar reaccionando al live streaming, stream time. Este que hizo que nos quedaron un montón de canciones pendientes, pero ¿por qué? Porque es larguísimo, hay un montón de temas y bueno, vamos a ir subiéndolos a medida que podamos. Justamente, bueno, ahora tenemos los viernes dedicada a Dana, así que seguramente vamos a poder subirlo todo. Pero, en el mientras tanto, me gustaría que me recomienden algún que otro videillo de Dana, ¿no? Por ahí de sus comienzos, algo de ella actuando. No sé, ustedes que son los realmente fanáticos de Dana Paola, que primero y principal quiero agradecerles muchísimo por todo el cariño que me están dando, por sumarse con los comentarios y por todas las cosas lindas que me dejan. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, ya que estamos, comentenme y díganme algo más antiguo, por ahí algo de la ficción, que estaría bueno que reaccione, que a mí me encantaría, ¿viste? Porque, de hecho, acá, si hay algo que hacemos es reaccionar a Dana en todas sus facetas, tanto actuando, que hemos hecho ahí la obra esta, que no me sale el nombre en este momento, el Weekend México, no sé, muy bien, que es una obra de Broadway que está muy piola, donde ella hace de bruja y canta y actúa, ¿no? Que es genial. Así que bueno, vamos a continuar con este concierto. En este caso estamos con la canción Sodio. Ah, espera, y una de ustedes me comentó, ¿puede ser que Dana tenga orígenes youtubers? Esa no la tenía. A ver, déjenme ahí, cuéntenme un poquito de qué va el tema, porque trae un link, pero era un link que era un video de otro canal, de otros chicos que no sé qué, no sé si estaba ella colaborando con ese canal, o si era de ella o si ella era parte de ese canal. No, no me quedó muy claro eso. Pero bueno, cuéntenme ustedes que por ahí la tienen más clara que yo. Ahora sí, vamos a video reaccionar a Dana Paola con el tema Sodio en el Strip Time. Así que vamos con una nueva video reacción musical. Jamás hubiera podido odiarte por amarme tan diferente, tan a tu manera. Yo por ti endulcé mi propio mar lleno de lágrimas. Pero no toda princesa aclamó un príncipe. Y no todo príncipe tiene un castillo sólido en donde sostener toneladas de mentiras llamadas amor. Tú por mí salaste toda verdad. Tanta sal acumulada quemó mi corazón. Pero... Tú por mí salaste toda verdad. No, es terrible. Esta entrada la quiero escuchar de vuelta porque es... Realmente es muy triste y habla un poco de esto que... Que digo yo y digo, ¿cuánto sufrió Dana por amor? Quiero escucharla de vuelta, a ver. Jamás hubiera podido odiarte por amarme tan diferente. Tan a tu manera. Yo por ti endulcé mi propio mar lleno de lágrimas. Pero no toda princesa aclamó un príncipe. Y no todo príncipe tiene un castillo sólido en donde sostener toneladas de mentiras llamadas amor. Toneladas de mentiras llamadas amor. Por mí salaste toda verdad. Tanta sal acumulada quemó mi corazón. Pero le dio alas a otro que tenía que latir por sí solo con destellos de libertad. Claro que sí. ¡Estarás a la paz! No me sigas confundiendo. En este juego voy perdiendo. Tú te quieres engañar. Porque esa puerta está de par en par. Si me explicas yo te entiendo. Si te callas no comprendo. Perdí la apuesta y al final. Un novio menos una amiga más. Que te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 no has jugado bien. Pero esta noche bailarás con quién. Sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta el mismo. Ay niño. Ya esa noche vamos a brillar. Sal, este amor sale sal. Tanto solio me sale a odio. Pero te quiero y eso es odio. Ay. A ver si mete lengüita. Siempre hace. Al menos déjame jugar ahora. Sin mucha demora. Si no te incomoda. Si no es contigo vamos a competir. Por él que sí me hagas sentir. Pues te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 no has jugado bien. Pero esta noche besarás a quién. Sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta lo mismo. Ay niño. Ya esa noche vamos a brillar. Sal, este amor sale sal. Tanto solio me sale a odio. Pues te tengo y no te tengo. Yo ya entendí este cuento. Pero ese closet cerraste bien. Y esa noche lo abrirás con quién. Ay. Ay. Si nos gusta lo mismo. Ay niño. Ya esa noche vamos a brillar. Sal, este amor sale sal. Tanto solio me sale a odio. Pero te quiero y eso es odio. La verdad si me enamoré. Esto arde. Yo sé por qué. Quiero verte feliz. Aunque sea con... Él. ¿Cómo? No entendí muy bien. ¿Se está dedicando a una chica o a un chico? Es como que... Esa parte me dejó pensando. Pero bueno, bueno. Puedes haberse dedicado a una chica o a un chico. O sea, está bien. Está bien. Y habla del tema de... Del... A ver, vamos a escuchar igual esta última parte. Cerraste bien. Y esa noche lo abrirás con quién. Ay. Si nos gusta lo mismo. Ay niño. Ya esa noche vamos a brillar. Sal, este amor sale al sol. Tanto solio me sale a odio. Pero te quiero y eso es obvio. Bueno, habla un toque de esto de las separaciones con amor y demás. Que bueno, que... O sea, que como te quiero es obvio. Es que cuando uno, por lo general, cuando uno odia, ¿viste? Cuando uno siente ese odio, esa bronca, esa angustia. Es porque se esconde detrás de eso un gran amor también, ¿no? Se esconde de una gran pasión, un gran sentimiento. Que es lo que lo catapulta a ese nivel. Si no, sinceramente, si no sentís amor, si no sentís nada. Es así. Es como Thanos, ¿viste? Que hace... Y desaparece todo. Bueno, exactamente igual. Si vos sentís algo, si sentís a... En cambio, si no podés, si no podés soltarlo. Si te cuesta. Es porque claramente hay una emoción más fuerte detrás que es el amor. Y a veces el desamor o el que sea amor no correspondido. O, en este caso, una bolsa de mentiras. Te la pudre y te da bronca. Y bueno, nada. Pasan las cosas que pasan. Pero bueno, acá dice Dana que igual, por más de todo, más allá de todo. Que igual lo quiere. Y que le gustaría ver que sea feliz con otra persona. ¿Entendés? Con él o con ella o con quien sea. Que sea feliz. Porque definitivamente, definitiva, creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que poder separarse de ese centro y desearle la felicidad. Por más que la otra persona haya sido mala, cruel, con vos o lo que sea. Creo que está bueno y es sanador poder desearle la felicidad a otra persona. Es lindo. Es lindo ese sentimiento. Así que, bueno, se lo recomiendo a ustedes. Amigas, amigos. Si de repente tuvieron un mal amor o estuvieron, la pasaron mal. Y no se queden con esa bronca adentro. Sino que aprovechemos tanto lo que hicieron a esa persona. Que sea feliz. Que sea feliz con otra persona. O que sea feliz con ella misma, mejor, ¿no? Que pueda encontrar el amor propio. Creo que es lo más importante. Encontrar el amor propio y poder ser feliz por uno mismo. Más que proyectar la felicidad a través de otro individuo. Eso me parece lo más sano y lo más lindo. Y creo que también es lo que yo intento, por ejemplo, en mi lugar. Intento practicar eso. El tema del amor propio y proyectar amor hacia los demás y que sean felices todos. En definitiva, para eso vinimos. Para eso estamos vivos. Para intentar ser felices y ayudar a los que podamos. Y que todos seamos felices en este mundo que es divino. Es hermoso. Y vale la pena estar aquí. Así que, bueno. Amigas, amigos. Muchas gracias por estar acá presentes en este nuevo video. No se olviden que todos los viernes son los viernes de Dana. Para dejarla allá arriba. Terminar la semana con una muy buena energía. Esta energía hermosa que nos da la princesa del pop mexicano. Así que, bueno. Amigas, amigos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.